Bienvenidos compañeros y compañeras en este nuevo capítulo de Capuana. ¡Gracias por ver el video! Bienvenidos a este nuevo capítulo, capítulo 14 de la serie de Capuana. En primis, como ya habéis podido ver, he querido dedicar este pequeño homenaje al inicio del video, aunque sean dos mundos totalmente distintos, el de Skylines, el futbolístico, pero es cierto que yo, en cuanto napolitano, creo que pueda exprimir sentimientos muy parecidos a lo de nuestros compañeros argentinos, amantes del buen fútbol y amantes de un jugador que ha sido el más grande de la historia. Abriendo y cerrando paréntesis, si no hubiera sido para él, todas las copas que podemos ver dentro de la bandera no lo hubiéramos tenido, pero bueno, detallitos. Un caro saludo a Diego y volvemos con el City Skylines, donde tenemos que hablar, aparte del capítulo, de que me he perdido un video por el camino. He buscado en todo el ordenador, no tengo ni idea de dónde esté, entonces la cinemática inicial que vemos cuando sale el título del capítulo, no habéis visto que hay una rampa que entra en el carril de bici, carril de bici elevado que tenemos, con un arbolito en el medio. Bueno, toda esta parte de detailing no la tenemos en este video. No es una parte muy grande, pero bueno, la hemos ido perdiendo y así nos ahorramos también un poco de tiempo y ya podemos ir para la segunda temporada de esta serie, que se acerca siempre más. Vamos creando este caminito, son siempre como paseos peatonales, le vamos a quitar la posibilidad a los coches de caminar por el medio. Y bueno, seguimos con detailing de vegetación, seguimos creando varios parques residenciales, y bueno, hay esos detalles, como os comentaba, que no están grabados, como hemos creado este otro jardín elevado también, para que no se vea el desnivel atrás de los edificios. Y... ¿qué más podemos decir? Es que estoy afectado, chicos, lo siento. La verdad es que en esta semana, no lo he pasado, esta semana, el jueves publiqué el video, porque ya lo preparé el miércoles, fue a acabar el video, ponerlo en YouTube con la programación para el día siguiente, me quito del ordenador y me llega el mensaje de un amigo de Nápoles que me avisa de eso, y desde entonces, la verdad es que soy un poco ausente en las redes sociales, no he ido comentando muchas cosas, me da también pena para los compañeros que han publicado video y tal, pero no estaba mucho con la cabeza, me tenéis que disculpar. Y bueno, seguimos con temas de barandillas, escalerita, vamos creando más adelante en el video, también como unos pequeños kioscos con mesitas separados de las calles, y después de este video realmente quedarán un par que se dedicarán siempre a parques residenciales, que por supuesto yo no sé más cómo llamar estos capítulos, y de allí empezaremos, como te comentaba en el video anterior, también estos cambios de raíles que han sido muy bestias, espero que os gustaran, si no podéis esperar para verlos, como siempre, os invito a que paséis para mis páginas de Instagram, de Facebook, para ver todo. Y bueno, no es para ser el buitre, porque es bastante triste, pero es cierto que os quiero recordar que hace una semana o dos, publiqué también una colección de graffiti, una colección de Jorrit, y en esta colección tenemos también un graffiti dedicado a Diego, que me está haciendo pensar, como hablábamos en el último capítulo, de no sé de qué parte empezar en la segunda temporada, pues chicos, lo más probable es que vamos a ser uno de estos barrios, barrios obreros, barrios muy humildes, para simular el graffiti de Diego, simular el distrito, el barrio donde se encuentra ese graffiti en la realidad, que es un barrio, bueno, llamado Chungo, no sé cómo lo llamamos, lo queremos definir, de Nápoles, y bueno, quiero hacer esta pequeña dedica, porque no quiero seguir como si nada fuese, no me sentaría mal, entonces puede que hagamos una pequeña parte del barrio, donde ya podemos poner este graffiti, o el barrio entero, y no dedicar solo la segunda temporada en eso, iremos viendo un poco en camino de los directos Twitch, que seguramente volveremos mañana, desde el lunes, intentaré tener unos horarios fijos, y eso, bueno, también lo preguntaré hoy en Instagram, probablemente, mi pensamiento era, en horarios españoles, todos los días, de lunes a jueves, hacer directos de 4 a 8, de 16 a 20, aunque sería muy pronto en Latinoamérica, y podríamos hacer viernes y sábado, unos directos más tarde, ya que es el fin de semana, y pensaba de 10, de 22 a 2, que sería más accesible para todos, y bueno, os dejo estos par de minutos más con el vídeo, no habrá mi presencia en los minutos finales, os dejaré directamente con la cinemática, y agradeceros como siempre de pasaros por aquí, de, si os gusta el vídeo, de dejar un like, y si queréis seguir mirando esta serie, suscribiros al canal, que es muy importante para mí, para entender que realmente os están gustando estos proyectos, y queréis seguir viendo esta segunda temporada de Capuana. Dicho esto, como siempre, os saludo, os doy las gracias para todo, un placer como siempre estar por aquí, y nos vemos el jueves. Adiós, chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.